ha respondido dentro de los tres palos, ¿no? Cuidado Por lo pronto viene de luz El que metió bien el amague Ya está el gatillero dentro del área Terminó por contar la zona defensiva Ahora es José Tomínguez Venían con la falta sobre Diego Rea Ahí fuera el lugar Viene Rea ¡Viene Rea! ¡No! ¡De Reboceros de la piedad! ¡Se quedó plantado en toda la zona defensiva del conjunto de Inter! Diego Rea se avivó 1 por 0 Toño Y juega por parte del Chino Real 1 por 0 rápido Reboceros se pone adelante en el marcador, ¿no? Central, pues el mejor Sin ningún problema de decirlo, ¿no? Un equipo cuidado Va a venir Giovanni Huerta Centro muy cerrado ¡No! ¡No! Los Reboceros de la piedad Llegó el Kiel Lo remató de buena manera 2 por 0 Toño Buen gol por parte de los Reboceros El Centro, peligrosísimo Lo terminó por afirmar el Kiel Reboceros tocando rápido La pelota Era Castillo Y Castillo de primera intención con Delucio Y esto si termina en gol es un golazo Esto si termina en gol es un golazo ¡Gol! ¡De Reboceros de la piedad! Ya lo mencioné Antonio Ramos Toque tras toque Tras toque Tras toque Uno tras otro Tras otro Tras otro Terminó con la definición Buena definición por parte del Kieler Esto dice Reboceros 3 Lo que es Toño Por favor Te vas a picar Yo no sé Pablo Villar es un show Yo no sé qué vaya a hacer Va a venir Villar Pierna derecha Pasitos de tortuga Vamos a ver si lo termina por hacer ¡Gol! ¡Gol! ¡De Reboceros de la piedad! ¡Llegó Pablo Villar con un paso semilento Al estilo Héctor Reynoso Al estilo Coctemo Blanco La pegó a lo más cercano del poste Más lejano del arquero Esto dice Antonio Ramos Reboceros 4 Porque te digo Pero hay una liguilla Los rivales Tanto como Los Cabos Como Zacatecas Como Cafetaleros Son rivales Sí, son bravos Son rivales durísimos Yo creo que el grupo más competido Es el grupo uno Por lo pronto sigue el conjunto de Reboceros Se mueve el Kieler Vamos a ver a quién le da la pelota Al mismo Kieler Que quiere su hacktrick ¡No! ¡Gol de Vázquez! ¡Gol del Kieler! ¡Gol del camiseta número 9! Que dice Con producto de gallina Antonio Con producto de gallina 5 5 por 0 Lo gana Reboceros Hacktrick de Abraham Vázquez